Muy buenas sensaciones quedaron en la comunidad de la Universidad del Magdalena tras la visita de pares internacionales del Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y Comprometidas, ACEI. A través de sus redes sociales, el rector Pablo Vera Salazar entregó con beneplácito un balance de la visita, la cual se efectuó para evidenciar las dimensiones y estándares que fueron plasmados en el informe de autoevaluación proporcionado por Unimagdalena para alcanzar la acreditación como Engage University. Estamos felices por haber podido mostrarle a los pares evaluadores internacionales lo que somos, lo que hacemos, lo que promovemos como una universidad comprometida con la transformación positiva de vida de nuestros jóvenes estudiantes, pero también de nuestros funcionarios, de nuestros docentes. Se fueron gratamente impresionados por el alto nivel de compromiso que tenemos y que fue latente, no solamente en el documento, en el informe que enviamos, sino en cada una de las reuniones que pudimos tener. Más allá de la obtención de la acreditación, estamos felices porque la Universidad del Magdalena sigue demostrando que es pionera a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel internacional en lo que tiene que ver con la transformación del territorio, con la transformación de vidas. El Comité de Evaluación se reunió con estudiantes, directivos, funcionarios, docentes, investigadores y representantes de diversos sectores que se constituyen como los grupos de interés con los que Unimagdalena ejerce su compromiso. Esto en virtud de los avances que hemos tenido como institución en la contribución al desarrollo del tejido social de nuestro entorno, del departamento del Magdalena, la región Caribe en el sentido más amplio, la excelencia de programas como Talento Magdalena, el apoyo a comunidades indígenas, a comunidades vulnerables, nuestros proyectos de extensión y proyección social, así como los de investigación que de una u otra forma contribuyen al propósito general de transformar territorios a través de la educación superior. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta exitosa visita y esperamos en dos, tres meses poder tener resultados positivos. Acreditarse como la primera universidad comprometida de Latinoamérica y la sexta en el mundo es un reto proyectado en el Plan de Gobierno 2020-2024 que trascendió como una de las prioridades estratégicas consignadas en el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.